¡Epa! Esto es lo que se llama el merengue de los charlatanes del mundo Diez años después, en vivo A No Personal Subo mucho Y este merengue pa'l pueblo Ya todo le va a gustar Este merengue pa'l pueblo Ya todo le va a gustar Lo que yo digo al principio Usted lo dice al final Lo que yo digo al principio Usted lo dice al final Y el final tiene que ser Con mucha moderación Y el final tiene que ser Con mucha moderación Pa' que no mal interprete Lo que dice mi canción Pa' que no mal interprete Lo que dice mi canción Y ahora todo preparado A empezar el vacilón Y ahora todo preparado A empezar el vacilón Lo que yo digo chiquito Usted lo pone mayor Lo que yo digo chiquito Usted lo pone mayor Como de este tamaño Así grandote Ok Pero no se confunda Mi pana Vámonos, 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 vámonos Corillo, corillo Un marinerito Un marinerito Un platanito Un platano Un tomatito Un tomatón Un caballito Un caballo Un pellizquito Un pellizco Que mujercita Que mujer Un marisquito Ay, permiso Ay, permiso 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 ¿No han visto a mi mujer por ahí? Y que levanten la mano Para no echar la mano En el punto ¡Vámonos! Y un zapatito Un zapata Barriguita Un guineito Un guineo Que caderita Un tiguerito Un borrachito Orejita Un buen mojito Un mojito Luis Leño, mi pana Con costones Seguridad La música del grupo Wow Para el pueblo Lo próximo es Noticentro Te esperamos mañana jueves Con las chicas número uno Entre nosotras Cantar todo el mundo Viene Viene Canta conmigo Hey, hey What do you know Hey, hey What do you know When she see where's on the go When she see where's on the go Hey, hey What do you know When she see where's on the go When she see where's on the go Marinerito Marinerito Y un caballito Caballón Y un pellizquito Pellizco Y un chimpacabra ¡Eh! ¡Huyas! ¡Huyas! ¡Acelera la boya! ¡Ahí! ¡Acelera! 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 ¡Acelera!